muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de pokémon escudo harlock hoy estoy estrenando micro con que puede ser que me escuches mejor o no a lo mejor no noten la diferencia yo espero que sí y que sea para bien tenemos un nuevo equipo vale tenemos un nuevo equipo y los nuevos integrantes son noibem que evolucionado el que teníamos en en el pc y el octiler y que por mucho que yo decía que no me gustaba pero bueno está bien tener algo de tipo agua se ve que tiene escalar hidrobomba semilladora bueno drenadoras de toda la vida y rayo hielo con que es interesante por el aspecto de los ataques pero es que el problema viene cuando tiene 48 de velocidad o sea cualquier pokémon prácticamente es más rápido que él y tampoco es que tengas una tampoco es que tenga unas defensas que tú digas guau pero bueno al cambio el noibem sí que es bastante interesante tiene la habilidad allanamiento o sea que aunque nos hagan protección o sustituto o lo que sea este va a poder atacar y tiene respiro lo cual es un ataque maravilloso tajo aéreo pulso dragón y mordisco con que la verdad que lo veo muy 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 interesante ahora lo que tenemos que hacer es tirarle para dirección la liga y nada a ver cómo avanza la situación aquí en verdad había un evento lo que pasa es que se me se me cortó la grabadora cuando estaba por aquí y como hace guardado automático cuando llegas a la otra punta pues es lo que hay pero bueno no pasa nada a ver a dónde quieres ir vamos a ir a la estación de colina blanca y bueno supongo a ver una cosa también se me olvidó decir es que atrapé pokémon de ruta que es raidon no es muy interesante ahí está más que nada porque no lo puedo evolucionar tiene debilidad por 4 al agua con que mucha gracia no es que me haga pero bueno ahí está sabéis está un buen nivel pero bueno hoy este no está muerto este hay que traerlo a esta caja pero si tenía rayhorn entonces en verdad podría haber que atrapado otro pokémon en verdad en verdad sí porque si lo tenía eso yo no lo sabía entonces lo vamos a liberar y vamos a ir a por a por el primer pokémon de ruta claro hombre claro a ver vamos a dejar al tostricity primero no te sientes chica vamos a ir por el vamos a poner al tostricity primero para que paralice y a ver qué pokémon nos sale este no es primer pokémon de ruta nos tiene que salir un pokémon con la exclamación para que sea sorpresa básicamente vale le damos a oír todo perfecto a ver primer pokémon de ruta que es ni más ni menos que un también tenemos al chiquitito de este tenemos al clink tenemos al clink entonces este tampoco vale por lo que se ve tengo todas las pre evoluciones habidas y por haber vaya que eso es como una regla de los loques en plan que si es evolución tanto por debajo como por encima o sea como si es pre evolución como evolución esto tampoco es porque lo hemos visto que se puede coger otro a ver huimos yo la verdad que espero que el micro se escuche se escuche mejor vale aquí primer pokémon de ruta que es vale vanilish pokémon interesante cuanto menos a ver le vamos a hacer un mofete estático a lo mejor me vale la pena cambiar a lo que viene a ser el pulpo este el octilerio que la verdad que no me no me da mucha seguridad ¿sabes? no me gusta en el sentido de que tiene muy poca velocidad y las defensas no son muy maravillosas o sea que nos revienta en plan yo que sé que no me convence pero bueno ya se irá viendo es que me viene muy bien tener un pokémon de tipo agua en el equipo ¿sabes? pero claro yo veo esto veo este pokémon de allí y digo pues a lo mejor me puede dar más seguridad no sé entonces ya se irá viendo también tenemos 5 vidas lo cual no está mal pero bueno vamos viendo como avanza la situación vale me muero pues nada es que claro yo había grabado como otro capítulo pero es que se me se me jodió la grabadora entonces yo luché contra esta gente luché también ah no contra este no vale me pongo mucho más nervioso durante un combate que durante una reunión con un cliente vale empresario timoteo te desafía vale we bail siniestro hielo o sea que algo de lucha lo revienta ¿no? sí no sé si cambiar vamos a cambiar voy a meter al pangoro ¿por qué no? y ya está y nos ahorramos los problemas nos ahorramos todos los problemas a ver que me hace garra metal en sí no me debería hacer ¿no? vale no me hace me golpea el hielo y bueno tengo restos ¿no? efectivamente punta a pie y la verdad es que le debería de reventar el punta a pie escúchame dudo fuertemente que lo aguante y si lo aguantase quiero un we bail en mi equipo vaya vale se va afuera octileri al 50 me sigue sin convencer por mucho que subas de nivel la verdad claydol vamos a cambiar y os voy a enseñar lo que os digo voy a poner al octilail ¿vale? y os voy a enseñar por qué no me convence a ver bueno claydol a lo mejor es más lento pero en verdad lo dudo creo que es más rápido claydol mira le hago un escaldar ¿vale? me hace tierra viva obviamente es más rápido y bueno esto siendo el tipo agua y el claydol tipo tierra ¿sabes? entonces cualquier otro Pokémon lo reviento entonces no es plan pero bueno lo vamos teniendo y ya ya vamos viendo no me he dado cuenta si volví a poner las animaciones de batalla porque claro yo he estado leveleando y de verdad que no sé si he quitado vale verde perfecto que es lo que no sabía si las había quitado ¿no? y por aquí uy fragmento cometa tendrá cosas de tipo volador a lo mejor yo digo que lo tiene es que es un piloto es que tiene que tener cosas de volador ¿hasta cuándo voy a tener que estar llevando cartas de un lado para otro? ah que no es un piloto que es un cartero me engañaste wey a ver peliper pues ya está clara referencia a pokemon mundo misterioso que te trae en las cartas un peliper a jovizna lo cual me viene bien para que no me haga daño el granizo y le vamos a hacer un amplificador poco se habla de lo triste que fue el episodio de ayer perdimos dos grandes y el anterior de ahí perdimos a otro que no me duró ni 10 minutos el mamoswine pero bueno tres vidas menos ahora tenemos cinco vidas y nada espero que que me sirvan esas cinco vidas para pasarme el juego yo creo que sí que en sí queda el evento del legendario queda luchar contra los aspirantes como el alto mando y el campeón bueno sí el campeón y en sí pues ahí habríamos terminado no sé a ver he perdido y bueno ahora que lo pienso no quiero que este trabajo termine nunca vale es que cuando veo a este creo que es una persona por favor no quiero luchar contra vosotros oh tocorro aquí hay algo sí bote de más pp ay que me asusto jojo eh mira que encontrarme una entrenadora por aquí y ahora ¿qué hago? no me apetece nada combatir pues no combatas o sea es que yo intentando saltármelo pero no ha sido posible me saco un higali el cual es un problema vamos a tener que cambiar pero estamos en las mismas obtileri mmm no va a aguantar dos golpes de ese higali la verdad con que no se esté mmm tinderis no pangoro bobo sí sí me fijo más de pangoro que de obtilei la verdad mucho más ahora para que me lo mate de un golpe no hombre no a ver que me hace defensa férrea mmm vale la defensa ha aumentado mucho pues no sé hay que tirar de punta a pie a ver qué pasa pero que se haya subido la defensa aparte de que tiene bastante antes es un problema cuánto le quita mmm vale le hago otro punta a pie más y luego le voy a hacer a bocajar uff otra defensa férrea es que claro el problema de la defensa férrea es que me no perdón de la defensa férrea de de la bocajarro es que me baja la defensa y la defensa especial con que en sí tampoco es plan es que se está subiendo aquí las características de una manera a ver punta a pie mmm es que creo que una bocajarro no me mata es que no me mata vale aguanta otro o menos mal que tiene restos y por lo menos algo hace ¿sabes? hace que contrarreste un poco lo de la tormenta de arena vale espero que no cure vale vale avalancha cúrate y ahora sí lo deberíamos de reventar a ver qué otro Pokémon tiene a ver si no me da muchos problemas vale vale a ver qué me sacas qué me sacas ah ya paró la tormenta menos mal ah bueno pero ahora va a agradecer la misma mierda la misma mierda porque vaya qué me sacas Raidon es que claro en sí los únicos que pueden hacer algo son Pangoro y Octillery pero es que si os digo que no me fío de Octillery una mijitita es que de verdad es que yo creo que hoy perdemos al Octillery y no sé por qué es como que me da muy poca muy poca confianza espero que me haga cambiar de opinión espero que ahora reviente al Raidon que es que en sí es por 4 debería de mira encima más rápido vale 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 es que no sé no sé por qué me fío tan poco de él no sé bueno es que mientras lo he estado entrenando me he dado cuenta de que no no sé pero bueno Dusclops al 51 creo no estoy muy segura de que el primer aspirante en plan que tiene el Pokémon más fuerte al nivel 53 creo no sé no me he parado a mirarlo mucho a ver el Thinders primero o no o dejo al Noiver o al Dusclops bueno vamos con el Thinders y ya vamos viendo me basta verte para saber que hay algo extraordinario en ti Gregorio Darmanitan pues menos mal que he puesto al Thinders que es que no sé por qué pero no sale en Pokémon con los que pueda derrotar fácilmente con con el Toastricity y nunca sale no sé sácame un agua sácame un volador sácame no sé hada sácame planta Thinders ha subido al 50 ni tan mal ¿qué me vas a sacar? Falinks Falinks es de tipo lucha es que siempre creo que es tipo bicho ¿sabes? pero no creo que es tipo lucha y aunque sea bicho el Noiven con un tajo aéreo se lo revienta pero creo que es lucha es que mirad ahora cuando salga el Falinks vamos a esperar a que lo saque observadlo a que tiene pinta de tipo bicho pues eso pero lo dicho creo que es lucha creo que es lucha igualmente para afuera vale Noiven al 50 yo le he puesto algún objeto a ver Graflon ¿qué era? ¿era lucha agua o solo lucha? la verdad que no lo sé voy a dejar al Noiven que estamos en las mismas de un tajo aéreo y si no de dos ¿en serio le evitas? corpulencia verás tú el problema nos va a dar un problema como siga así a ver si si el Noiven lo mata de un ataque que sería maravilloso tajo aéreo céntrate céntrate octopresa octopresa vale no puedo huir pero vaya ahora el granizo en teoría lo mato si no soy más rápida si verdad venga pues ya está perfecto has desperdiciado tu único ataque campeón vale no cabe duda tus pokémons son realmente extraordinarios vale ahora aquí por lo que se ve hay un combate doble es si el pangoro está fuera de juego vaya a cuáles puedo poner a cindere si es que de dos y si no me fío mucho voy a poner a estos dos y ya vamos viendo a ver no voy a ir a curar ¿sabes? no voy a ir a curar teniendo solo uno así bueno hostiliaria también está un poco jodido pero creo que deberíamos de poder ¿no? mira por si acaso me voy a ir a curar por si acaso me voy a ir a curar porque vaya pero vaya que va a ser súper rápido va a ser un visto y no visto y en cambio hago el capítulo unos minutitos más largos ¿sabes? en plan ahora es el minuto 18 casi 19 pues hacemos esa pelea igualmente aunque venga a curar pero es que yo que sé en dos episodios he perdido tres vidas entonces es que tampoco es plan de estar jugándomela ¿sabes? pero bueno ahí vamos a ver mapa aquí ¿no? ruta 10 ¿a dónde me lleva? ¿ah? pues mira perfecto no hemos tardado nada nada de nada vale vamos a luchar contra estos nos volvemos a ver ya te queda poco para alcanzar tu objetivo déjanos comprobar lo fuerte que te has hecho una buena entrenadora con Pokémon maravillosos queda genial en pantalla vale ¿cuántos tenéis? no me la liéis por favor mi último combate doble fue una masacre Heliolisk y Clean Clown vale entonces Cinderace me viene aquí de maravilla ahora el otro puede suponer un poco más de problema pero bueno ¿qué le hacemos? viento hielo bola sombra vamos a hacerle una bola sombra al Heliolisk vale Baloninho no lo falla perfecto ese ataque me encanta en plan Baloninho es el mejor ataque creo nuevo que han implementado me encanta es una fantasía vale Octillery al 51 hace Trueno ah lo evita perfecto bola sombra no afecta ¿por qué? es también normal puede ser no es eléctrico puro será normal ¿no? será no sé de verdad que no no sé de normal de todos los tipos de los Pokémon pero bueno le voy a hacer un fuego fat o yo que sé más que nada porque sé que este va a reventar al Toge de Maru que también es acero y ahora cuando saque el otro Pokémon pues pues uno va a sacar otro Pokémon a ver Trueno aguántalo bien por favor ostris ostris madre mía del amor hermoso como ha reventado madre mía escúchame bueno lo que vamos a hacer es que lo voy a curar en el turno del Dusclops porque yo pierdo al Cinderix y me sumo en la depresión porque yo lo considero vaya es que yo que sé si fue triste perder al al Drenogen si tampoco es que me gustase tanto imaginaos al Cinderix que me lleva acompañando desde el minuto uno que no que no vale Cinderix y balón y se revienta todo el mundo de verdad es que es un ataque demasiado potente es que fuera coña el Dusclops al 52 vale que que me sacáis ahora un Noivern un Noivern es que aquí todo es poco eficaz si saco al Toxtricity es buena idea ¿no? yo creo que sí y ahora este cagamiento yo lo veo esperemos que no suceda una desgracia porque ya porque ya lo que me faltaba super diente es malo vale ahora Ostris perfecto perfectísimo a ver en sí a ver a ver en sí le hemos bajado la velocidad vale entonces puede ser que seamos más rápidos pero para comprobarlo mi Noivern está al 50 o sea tres niveles por encima vamos a mirar velocidad 136 y ahora están fuera estos dos o sea el otro tenía 136 y este 99 y 27 velocidad tiene el Dusclops perdón pues nada yo que sé mira voy a cambiar por si acaso y con este y un Viento Hielo en teoría reviento pero es que no me voy a gastar otra hiperpoción es que es una tontería Viento afín vale y ahora pues Viento Hielo lo revienta que es por 4 el Viento Hielo ves para cosas como esta me sirve el Viento Hielo de este vale pues perfecto Pangoro 51 Toastricity 51 y Dusclops ah no Toastricity 51 Cinderly 51 y Pangoro 51 perfecto tu fuerza me ha dejado sin palabras creo que vas a convertirte en el centro de atención y que si he perdido he tenido la oportunidad de probar tu fuerza de primera mano vale pues lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el episodio por aquí porque creo que ahí ya terminó la ruta pero no sé si hay una pelea grande o algo vamos a dejar el capítulo por aquí espero que os haya encantado espero que el micro sea bueno se note la diferencia y que sea diferencia para bien y bueno os podéis suscribir darle a like todo lo que queráis seguidme para más vídeos y nos vemos en el siguiente episodio con más hasta luego